El IBEX 35 no ha podido continuar con su rally de año nuevo y ha roto su racha alcista. El selectivo ha caído un 0,12% y ha perdido los 10.400 puntos que consiguió la semana pasada gracias a una revalorización del 3% en el acumulado semanal. Pero esta semana no ha empezado con buen pie para el IBEX, que ha protagonizado una sesión que ha ido de más a menos. Mediaset ha sido el farolillo rojo de la sesión, con una caída superior al 2% después de que informará de unos datos débiles de audiencia durante el mes de diciembre. Red Eléctrica y Endesa, con caídas del 1%, le han acompañado en la parte baja de la tabla. Por otro lado, Simes Gamesa ha sido quien ha liderado las subidas del IBEX 35 gracias a un avance superior al 4% debido a las negociaciones de nuevos contratos en Brasil por unos 500 millones de euros. A pesar de las caídas, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsemanía, señala que ha sido una sesión sin cambios significativos y que el selectivo sigue mirando. En el resto de bolsas del viejo continente se ha cotizado con signo mixto y en Wall Street también se cotiza con signo mixto y los principales índices de la bolsa de Nueva York se toman un descanso después de marcar máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.